Más de un millar de ingresos por COVID-19 en los hospitales de la región de Murcia. La situación en los centros hospitalarios sigue siendo crítica. Ya son 1.090 las camas ocupadas por pacientes COVID y 175 hospitalizaciones en la unidad de cuidados intensivos, lo que supone un repunte en los ingresos en UCI. Estas unidades se encuentran ya al 143% de su capacidad. Salud asegura que en el caso de que fuera necesario y con el plan de contingencia previsto, se podría aumentar el número de camas UCI hasta alcanzar las 350. Los hospitales lo que están haciendo es transformarse y adaptarse permanentemente a necesidades y que tengan la tranquilidad nuestros ciudadanos, que transformaremos nuestros hospitales. En Cartagena, a día de hoy, son cerca de 250 los pacientes ingresados por COVID, de los que más de 40 están en la UCI. El Hospital Santa María del Rosel ha tenido que incrementar ya el número de espacios habilitados a pacientes COVID. Ese plan de contingencia implicaba abrir una primera planta que se abrió, segunda B, luego se abrió primera B, ahora hemos abierto tercera CEP, así como activar una unidad de semicríticos avanzada que tenemos en este hospital también con 16 boxes. En Murcia, en el Morales-Meseguer, ya hay 120 pacientes en planta y 33 en la UCI. En estos momentos, la ocupación se encuentra al completo. Han tenido que habilitar tres espacios extra para atender a enfermos de COVID y han habilitado la zona de rehabilitación para atender a pacientes no COVID. Una situación complicada en prácticamente todos los hospitales murcianos, que ha llevado incluso a la alcaldesa de Cartagena a pedir el autoconfinamiento, al igual que lo han hecho los propios sanitarios. Suscribo totalmente el llamamiento que hace la alcaldesa, porque si es importante que nosotros dispongamos de camas, de dispositivos sanitarios para acoger a estos pacientes, quizás lo importante es que en la calle se fomente el que no lleguemos a tener que ingresar en los hospitales. Llamamiento a la responsabilidad debido a que, a pesar de que los datos de contagios muestran cierta estabilización, los ingresos todavía siguen siendo muy altos y aún no se percibe una bajada de la saturación en los hospitales. Gracias.